La inmensa mayoría de las cosas que hay deseo por ahí, en blogs, incluso en libros, en curso, son chorradas, no le hagáis ni caso, dejaros de tonterías. Uno, elige muy bien tus palabras clave, busca palabras que tengan alto nivel de búsquedas y baja competencia. Y dos, escribe mucho y con mucha calidad. Aprende a redactar, lea libros de redacción y conviértete en un buen escritor. Y en ventas, llama, preséntate, atiende eventos. Por defecto, tu labor en ventas tiene que ser prospectar, prospecta, prospecta, prospecta. Llama una vez más todos los días, llama a aquella persona que te está dentro de la empresa, cómo puedes llegar al divisor que buscas. Llama, llama, llama. Y una vez que consigas hablar con alguien, sé distinto. Haz algo que a un arriesgo de poder ofender no pueda pasar desapercibido.